Tú puedes, si yo puedo, tú puedes señoras y señores ¿Puedes comprarte Maikovita? Sí, ¿cuánto cuesta? Pensé que era 30 mil, 40 mil Me dijo 5 mil 600 Ah bueno, voy a comprarme 2, 3, me compré diario 1 Me presento, mi nombre es Otilia Tamo para todos ustedes Bueno, en primer lugar agradezco a Dios Que estoy aquí parada ante ustedes Y también agradezco a Dr. Lin Que siempre estoy bien agradecido para toda mi vida Y también muchísimas gracias a todos los líderes que están aquí Yo aprendo de todos ellos, modo alumna Me presento, mi nombre es Otilia Tamo para todos ustedes ¿Y quiénes son mamás de arriba de 60 años? Al ser la mamá, mamá de 60 años Tú, tú puedes, si yo puedo, tú puedes señoras y señores Por eso que en verdad quiero darle este mensaje Yo soy al lado de provincia Pacajes Mi historia es bien largo, mi trayecto es bien largo Voy a dar bien resumido porque el tiempo es oro Yo tenía un vuelo que hace antes con mis 23 años Así que yo salí de los 5 muertos Yo salí la viva con mi hijita que es Patricia Villa Así que desde esa vez no me cuidé de mi salud Me dediqué a mi trabajo Y después mi esposo se enfermó ¿Qué es cuando el esposo se enferma? Yo he sabido ser papá y mamá por mis cuatro hijos Yo migré hacia otro país, hacia Paraguay Ahí es mi vida que desde ahí voy a contar Aquí tengo mayormente que viajamos los pioneros Cuando no había camino hacia Paraguay Pero no me cuidé de mi salud Ahí está Yacireta cuando se perdía el camino Y siguiente por favor Ahí, ¿qué es? Dice, por mi sueño y mis hijos Migré a otro país, Paraguay Allá al frente es Argentina, Posada Y en este lado es Encarnación que estoy Ahí empecé a trabajar también Estaba en frontera de Brasil Como se dice, Pos Iguazú, Ciudad del Este Sí, gané dinero No es que no gané dinero Pero que perdí, mi salud más avanzó Porque yo tenía, tenía un tumor Porque por el accidente en mi médula es en la espalda Tanto querer mejorarme, ¿qué hice? Lo hice volver hígado graso con los medicamentos Gastritis con los medicamentos Atritis con los medicamentos Migrañas al último Hasta tener arritmia Ay, mi hijita menor No se dice, está por aquí Solamente ya me veía en el hospital No más Último, ¿qué era? Cuando yo ya estaba casi 15 días en el hospital Mis hermanos están acá Y me han visto Yo estaba ya pagando más de 35 mil bolivianos Solo la cama La cama del hospital es más caro Señores y señores jóvenes Para sus mamás Para sus papás Esto es la oportunidad Señores jóvenes Y lógico que me gustaba pasear Yo me iba a Cataratas, Iguazú Salar de Iune Pero ya lo sabía que estaba mal Solamente decía Bueno, quiero ver Me gustaba pasear Quiero ver Quiero ir a pasear Porque no tengo más vida Y cuando ya estaba bien mal La cama del hospital Que es 35 mil bolivianos ¿Qué me hizo caer más tanto? Aquí he visto personas de Guayaramerín No me van a dejar mentir En la vida tradicional hay egoísmo El día que yo estaba viajando Hacia Paraguay Hacia Desaguadero Tres de la mañana Yo estaba en Cochabamba Mi negocio estaba quemándose No saqué ni un candado Ahí es donde yo perdí totalmente Que es el estrés Para empezar de cero es bueno No voy a decir cuánto era el dinero Pero este es igualito de la esquina Federico Román Max Paredes Este es al frente Ahí no lo tengo totalmente Ahí perdí Ahí ya empezó mi vida Hasta que quedé sin cabello Sin nada Ya pasó eso De nuevo empezado de cero Señores y señoras Por eso que yo hago esto Y cuando mi hija me dice Me dice mamá Venite Cuando yo estaba internado Venite Yo aquí conseguí Los productos Me dice Yo lo conocía el producto Jóvenes Señores Ustedes tienen que dar Un buen mensaje No tienen que dar Vender por vender O sin explicar Yo lo conocía Muchos años Ese producto Pero no lo entendía Que era Pero la espirulina Yo entendía Porque con la espirulina Yo me estaba manteniendo Porque de Estados Unidos Llegaba la espirulina Para mí Y así que era caro Pero yo sabía Que era comida Pero en pomo Así En botecito Yo me hacía traer Con eso me mantenía Para alzar las defensas Cuando miré ese producto No había más Empecé a mirar Yo tú que empecé A consumir Diez Quince Veinte Pero no sabía Cuál era RGGL Pero comía Comía A los tres días ¿Qué crees? A toda la sala Les digo Señores y señores El producto funciona Cuando yo comí Yo tenía el tumor En la espalda Gracias a Dios Digo gracias Mi papito Ya no lloro Antes lloraba Ahora soy fuerte Y valiente A mi papá Le han hecho biopsia Y cuando mi papá Murió Falleció Y dije Yo no Prefiero ir a morir A la casa No voy a morir Aquí en el hospital Eso me dio la valentía Aquí dice Un deseo no cambia nada Una decisión cambia todo Cuando comí eso A los tres días Saqué por la boca Parecía un sangre Chamuscado Yo pensé Que había vomitado El hígado Pensé que Mi hígado graso Se salió Tenía vergüenza Lo he ido a amasar Me fui a la tienda Yo tenía funcionarias ¿Qué estás haciendo Doña Oti? Estoy Buscando Mi enfermedad No lo tenía Porque alzaba Mis brazos Así que Mi mano Tranquilo Y eso es ACDXN Los productos Señores y señores Y siguiente Por favor Bueno Cuando me mejoré Yo hablaba A todas las personas Pasé obstáculo Porque en Número No hay punto de servicio Pero no me rendí Había Pero agradezco A un líder Pensé que era doctor Llegó de Cobija Pablo Cawa Me buscó En la tienda Me dijo ¿Quién es Doña Otilia? Yo soy ¿Usted dice que se mejoró De cáncer? Sí Ahora ¿Qué tengo que hacer? Pensé que tenía que ir A pagar a alguien Me dijo Solamente vas a compartir Allá afuera Hay muchos con cáncer Igual que vos Solo compartí Y también tienen cáncer Del bolsillo Ay no me tocó a mí nada Porque no entendí Y así que entonces yo ¿Qué te Me comprometo? Señoras y señores Si ustedes jóvenes Si no están comprometidos Contigo mismo No va a pasar nada Ustedes va a estar Y van a ser Donde les va a llevar Es un compromiso Yo conmigo mismo Me he comprometido Me comprometo No me importa la tienda No me importa nada Sí voy a hacer esta historia Voy a llevar la palabra Que me ha hecho mejor ¿Y qué me dijo? ¿Sabes señor Atilia? Detrás de esto Sobre El DXN Te va a llevar A Malasia Pensé que Malasia Era una fábrica En Bolivia Yo quiero estar ahí Dije ¿Qué sabía? Pues yo Voy a estar Dije Me comprometo A hacer eso Porque voy a estar En Malasia Voy a morder Ese hongo Me mostró Voy a morder El universo Escucha señores Escucha ¿Puedes comprarte Maiko Vita? Sí ¿Cuánto cuesta? Pensé que era 30 mil 40 mil Me dijo 5 mil 600 Ah bueno Voy a comprarme Dos, tres Me compré Diario Uno Diario Todos los productos Hasta de Perú Llegaba Tomaba Bueno A los ocho días Ya saben Cómo me pasó Hasta 42 grados Desde ese día Yo no suelto Ganoterapia Siempre al día Como 10, 15 Sobres Para mí En Malasia Un sobre No es nada Pero mi vida Me importa Sí Y cuando Ya Yo me fui A Paraguay Como había Pasado obstáculo Me fui a Paraguay No lo pensé Dos veces Compartí Ahí quedó Por eso tengo Semillas aquí En Paraguay Tengo Casi tres Agentes estrellas De Paraguay De nuevo estoy Levantando ¿Por qué? Porque en pandemia Ahí paró Después de pandemia Es esto Más antes Que ha pasado No me rendí Porque el compromiso Si yo me he comprometido Los que nos hemos comprometido ¿Qué hacemos? Tenemos que avanzar No me he importado Después de pandemia He levantado Ahí fuerte He levantado ¿Qué crees? Aquí mis líderes Quiero que me lo den Un aplauso Muy fuerte Al centro Cañota Al líder Eider Suárez Noeli Rojas Ellos han sido Mis profesores Gracias a ellos Entendí Porque yo no entendía Nada Señores Siempre los líderes Te van a guiar Si me van a decir Ellos Parate de cabeza Me voy a parar Estoy listo Para obedecer A los líderes Señores Ya pasó ¿Qué crees? Después de eso Al último Ahí están Mi sueño era Allá estaba Mi hijo Cuando ya llegó Hicimos un Desayuno Empresarial Mamá Tu organización Había sido Bien grande Bueno Ahí está Julián Villa También Mamá Te voy a ayudar Me dijo Ya bueno Ahí estaba Aider Suárez Noeli Rojas Parado Como dice Elizabeth Camero Como un cañón Ellos Junto con la Organización Por eso son Hijos de corazones Todo de centro Cañoto Como todo Ustedes Para mí Señores y Señoras ¿Cuántos años Crees que tengo? Tengo 66 años Señores ¿Qué hice? Yo después de Pandemia Me facturé Mi pie Aquí mis líderes No me van a Dejar mentir No era obstáculo Mi muleta Con mi muleta Me iba Si ustedes Tienen Esque No van a avanzar Para mí no había Esque Seguía parado Porque era mi compromiso Salvó mi vida Y que Ahí estamos Capacitación Caseros No solté Los capacitación Caseros Ahí estoy Con mi equipo También Siempre En mi casa Mi casa Es humilde Capacitación Casero Visitando A las casas A mí me funciona Ganoterapia Mayormente Persona Que está enfermo No me rindo Y voy a Ahí estamos Ya cuando Nació Agente de estrellas Cuando un hijito Nace ¿Cómo te ves? Cuando mis estrellas Primero nacían Vibraba mi corazón Salió mi agente estrella Salió Imagínate Porque yo no entendía Yo les quiero decir Una cosa No siempre Puedes saber Los números Cuando el líder Ha ido a hacer Apertura Junto con nosotros A Ciudad del Este Nos puso el número ¿Qué me dijo? Doña Otilia ¿Usted sabía los números? Ni idea Pero yo ya había sido Diamante A poco corto ¿Por qué les quiero decir Este es mi sueño? Si hace Tiempo corto A mediano A largo Cuando dije Un día Mi líder Eider Suárez Háganse mapas ¿Qué sabía yo? Tan ingenuo Solamente Compartía Capacitación Casero Invento ¿Cómo se dice? Incentivos Tenemos que ir Todos los días A capacitación Tenemos que ir Evento mensual Al equipo ¿Dónde está el equipo? Rinocerante ¿Dónde está? De mí No es mi vida No soy yo Yo vivo por ellos Hasta el día Que yo muera Para todos ustedes Son hijos de corazones Solo estoy Para servirles Y cuando me dijo Al hacer El mapa De sueño Háganse Un poquito Ese lugar Yo no sabía ¿Y qué dice? Quiero un centro De servicio Está en camino Y cuando dije La casa No me importa Porque no quiero casa Y cuando dice Vayan a comprarse Auto Me compré el auto Y hasta un mes De una semana Un mes creo Que nos han seguido Porque lo habíamos Dado todo dato Y me compré Cuando ¿Qué dije hace rato? Cuando dijo El líder Pablo Cava Vas a ir a Malasia Voy a ir No tienen que decir Quisiera ir Voy a ir Estoy en la puerta Me saqué la foto Ahí Y voy a estar Ahora señores Porque se cumple Ay Punta Cana Ya estaba En Punta Cana Cuando me dijo La embajadora Corona No No ahorita Me dijo Doña Oti Estás calificado Si Subió Mira como Ahí está el auto Que compré Mis líderes Cuando sus hijos De kinder Bien bajan Como le ven Ustedes Señores Mira yo Yo soy de 66 años Mis líderes Jovencitos Cuando yo he bajado Han corrido A abrazarme Que emoción Por eso que lo llevo Para todos ustedes Si les nace una estrella Abracen Si les nace un rubí Abracen Estos hijos Señores Ahí nos fuimos Con los líderes También A Punta Cana Ahí está el pasaporte Todo completo Siguiente por favor Ahí estamos Felices Sabes Sabes que pensé Señores No en mí He ido a investigar Tengo que ir a ver Para llevar al equipo Todo el equipo Todos tenemos que estar En las mejores playas Del mundo No yo Por añadidura Va a venir para mí Señores Si Gracias A la Mi líder Noeli Que me dijo un día Doña Oti Tu organización Ya está bien grande Estás trabajando No te estás fijando Seguro que ya está Cerca Malasia Me dijo Y mi hija Secretaria Patricia Un aplauso muy fuerte Y Hijita Vemela Yo le dije Yo voy a Contactarme Con el líder Gustavo Chaki Me dijo Bueno Se contactó Ya estaba cerca Lo metí duro Duro Mis hermanos Aquí Félix Tambo Ahí está también Lo metimos Trabajamos En equipo Oti Ya vas a ser Más mayor Eres mamá De esta casa ¿Por qué digo eso? ¿Quiénes han entrado Primero? ¿Quiénes han hecho Nacer de XN? En mí Yo he sido la persona Que he hecho nacer Así que depende De mí era Unir la familia Gracias a Dios En hoy día Todos mis hermanos Todos mis hijos Todos mis sobrinas Todos mis compadres Todas mis amistades Están bajo Mi organización Señores Señores Hay que trabajar Duro Me acuerdo De la Doña Julia Dijo Tiene que hincharse Tus pies Así que ¿Para qué se hincha El bolsillo? Eso es cierto Hasta callos Me ha salido A mí Como dice Nuestra lideraza Aquí nuestra Embajadora Dijo Tú a tú Yo no manejo Números No sabía Ni mi página Virtual Pero era Pie Calle Boca Y saliva Eso me funciona Porque soy Persona mayor Así que jóvenes Ayuden a sus mamás Siguiente por favor Los seis Primeros calificados Mi anhelo Era grande ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un pergamino Era un sueño Pero que ahora ya tengo Bastantes estrellas Ya no había sido igual Igual es en el hogar Solo cambia en la vida Del hogar Cuando viene hijo Más hijo Ya no es igual ¿No ve? Ya se había sido la vida Y de XN Es igualito Siguiente Ella mi patrocinadora Viviana Es mi hija Así que mi hija Se atrasó Lo empecé a ayudar A mi hija Porque yo le traje al mundo Hijita No tienes que quedarte Mamita Aquí tenemos que estar Cuando ella salió Lo puso de XN A su lugar Encima de mí Diamante ejecutivo No ha gozado diamante Así que ella también Se está yendo a Malasia Pero con un trabajo duro Señores Ahí estamos Campamento de Liderazgo Tarija Ya en dos buses Es un sueño Yo de XN Hago señores y señores Con amor y cariño Con pasión Señoras Tienen que hacer Con pasión Tienen que estar Bien enamorados Del DxN Señores Y nunca Dejen de sacarse Fotos con los líderes Grandes Yo tengo Mucho con líderes Una anécdota Yo quería ir a buscar En busca de código Hasta México Cuando me ha hecho Mr. Prime ¿Sabe? Yo quería ir Cuando le encontré Ahí tengo Con Mr. Prime Casi con todos Con todos los líderes Y a Perú Y a Perú Me he ido A ver a Dr. Lin El Llorado Ahí estoy Con todos los líderes Que en el siguiente Señores y señores Con este lema Les digo Nunca se rindan Resistan Persistan Junto conmigo Que yo soy persona mayor Y ayuden a sus padres Honren Y bendiciones Mi embajador Ayer yo lloré Junto con el embajador Ese ser un hijo bueno Que a su madre llevó Soy bien orgullosa Con eso les digo Somos fuertes Y valientes Señores Y muchísimas gracias